¡Suscríbete al canal! Estamos ya en el episodio número 26, nos adentramos en un nuevo Robcast. ¡Bienvenidos! Muy buenas Ramón, ¿qué tal? ¿Qué has podido ya probar el GTA V en realidad virtual o está un poco verde el asunto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues sí, efectivamente, se puede jugar, se puede probar. De hecho, gracias a BORFX, que sacó una actualización nada más salir el juego. Y en BORFX nos recomiendan jugar en modo cine, es decir, en pantalla grande. Pero gracias a una aplicación podemos aumentar el foc del juego y podremos disfrutar de él en realidad virtual. Aunque la cosa todavía tiene que mejorar, supongo que BORFX seguirá trabajando en ello y ya nos sorprenderán con alguna versión que funcione mejor. La verdad que este juego invita a jugarlo con un andador, con el óculos, puede estar interesante. Sí, es que yo cuando vi ese modo en primera persona o por primera vez, pues bueno, lo primero que nos vino a la mente es eso, ¿no? Aunque bueno, como todo está todavía en versiones de desarrollo, pues ninguna empresa grande se decide darle soporte oficial todavía. Pero seguro que el GTA VI vendrá ya. Bueno, y hoy tenemos charla interesante, ¿no? Sí, sí, tenemos por aquí a alguien bastante conocido en estas últimas semanas. Ha estado... Yo creo que está 24 horas, ¿no? Sí, sí, está además muy activo. Y nada, se trata de Hyper Light, que está básicamente, se compró el DK2 y empezó a desarrollar para Unity primero y posteriormente para Unreal Engine. Y nada, ya habréis visto que ha ido haciendo bastantes demos. Haunted Mansion, Ninja, La Naranja Mecánica, que dio bastante que hablar. Y bueno, la última Prototype, donde ya hay enemigos y todo. Efectivamente, grandes demos en tiempo récord y bueno, ahí las tenéis en las librerías de RobDB. Bajarlas porque no tienen desperdicio. Arrancamos nuestras noticias hablando de videojuegos. No sé si alguien queda en la Tierra que aún no ha visto la demo del dinosaurio de Kritek con CryEngine. Es flipante. Al parecer es una filtración de la GDC, que se utilizó Crescent Bay para probarla. Y bueno, apareces ahí en un nido, se te acerca ahí un rex, se te echa ahí el vago delante de la cara. La vegetación, el aire, el agua. Acojonante la palabra. Sí, la verdad es que, como dices, ganas de ver ese pedazo de tiranosaurio delante tuya. Tiene que ser increíble en realidad virtual. Tienen que soltar todas estas demos que estamos flipando con ellas, porque están a otro nivel, eh. Así estamos acostumbrados. Sin duda. Y bueno, buenas noticias para Star Citizen, que ya sabemos más o menos cuándo será compatible con realidad virtual. Y según comenta Chris Robert, para la versión 2.0 de Arena Commander ya podría llegar el soporte. Que bueno, me hace gracia porque me acuerdo cuando lo vimos el año pasado ahí en Alemania y comentaba que para la 0.9, ¿no? Y bueno, esta nueva versión, la 2.0, se espera para junio o julio de este año. Y bueno, a ver si ya por fin tenemos soporte oficial. Y también otra de las cosas interesantes que comentan es que cuando el juego salga, pues no solo le darán soporte para Oculus Rift, sino que si, por ejemplo, Project Morpheo funcionara en PC, pues también le darían soporte. Con lo cual, aquellos que estéis pensando en comprar los ATTC Vive, pues que sepáis que seguramente también sea compatible con Star Citizen. Sí, las posibilidades ya, bueno, ya lo hemos comentado más de una vez. Imagínate, moverte por la nave. Sí, efectivamente, aunque parezca una tontería, pero el poder levantarte de tu asiento, ¿no? Y acercarte a sitios, ¿no? Mirar por una ventana, simplemente. Aunque con las pedazos de naves que llevan alguno, te faltaría espacio. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando también de su homólogo Elite Dangerous, para quien os dé un poco de pereza, registraos en la página de comprar el juego, también lo tenéis en Steam disponible. Y para aquellos que apoyaron la campaña de Destiny Underground en Kickstarter, buenas noticias, porque el juego finalmente consiguió la financiación. Así que nada, ahora solo queda ser pacientes y esperar a marzo de 2016, si es que no hay retrasos, como en este tipo de campañas de Kickstarter. Es un juegazo, esperemos que esté a la altura, como hemos visto ahí un poco en los vídeos. Sí, efectivamente, yo he de confesas que nunca he sido muy gran fan de este género, bueno, de este juego en sí. Pero sí que es verdad que es un gran clásico de Steam. Y el poder de la realidad virtual es increíble. Y hay otro juego o experiencia que nos ha llamado tremendamente la atención y que está en campaña de Indigo Go, se trata de Titanic Honor and Glory. Y bueno, recrea por completo todo el Titanic, incluyendo el viaje y su hundimiento. Y bueno, tiene como dos modos de juego, uno libre, que nos podemos mover, me imagino, por todo el barco. Y otro es una historia, se producen unos crímenes y tenemos que limpiar un poco la culpa que recae sobre nosotros. Está hecho con un Real Engine 4 y la verdad que el vídeo que tenemos ahí en la web pinta bastante bien, ¿no? Sí, sin duda, el vídeo pinta genial. Podemos ver el sistema de hundimiento, cómo sube el nivel del agua y se ve bastante bien. Y yo, como siempre he dicho, creo que un Real Engine 4 ofrece una gran calidad. Y además, poder vivir el barco en realidad virtual, experimentar el hundimiento del Titanic, pues es un añadido bastante interesante para esta campaña. Pero en cuanto a la campaña, pues la cifra que persiguen es un poco elevada. Son 250.000 dólares y de hecho le queda muy poco para terminar y no han conseguido ni la mitad. Lo cual, pues... El proyecto se hunde. Sí, sí, es un poco excitadísimo. No nos vamos a poder sentir como Jack o Rose. Hablamos ahora un poco de software, no hay grandes novedades. Por parte de Oculus, ha hablado Tom Forsyth, uno de los programadores de Oculus. Ha dejado caer en Twitter. Que será bastante interesante el próximo SDK de Oculus. Y bueno, todo son especulaciones. Es posible que tenga que ver algo con los modos directos que van a utilizar tanto Nvidia como AMD. Pero bueno, no hay nada confirmado, así que tocará esperar. Sí es interesante que Oculus siga mejorando el SDK. Y que ellos mismos se emocionen por lo que viene. Y por otro lado, pues SteamVR también sigue trabajando, sigue en desarrollo. Y la última actualización del plugin para Unreal Engine 4 de SteamVR, pues deja que ver algunos detalles de cómo va a funcionar el sistema de Lighthouse, del posicionamiento absoluto. Y lo más interesante que se comenta es que tendremos en el mundo virtual, pues reflejados objetos físicos del mundo real. Por ejemplo, pues nuestra silla o nuestra mesa. Para, por ejemplo, no darle una patada cuando estemos jugando. Para no comer, esperas. Y bueno, esto es interesante. También el caso de, por ejemplo, tu nave, ¿no? Pues ver tu silla para levantarte en la cabina, ¿no? Y poder volver y sentarte en la silla y no pegarte la hostia padre. Pues sí. Y las navidades prometen. Ya sabéis lo que toca. Y efectivamente hablamos de HTC Vive. Y parece ser que se confirma en su página de Facebook que faltan ocho meses para ese ansiado casco. Y en principio estará disponible en diciembre si no se retrasa. Sí, habrá que ver qué ocurre hasta entonces con Oculus. Es decir, si anuncian ya alguna fecha o algo, para aquellos que estén un poco indecisos y no sepan qué hacer, pues puedan elegir cuál comprar. Aunque, bueno, como ya se ha podido ver, muchos rovianos van a optar por él y lo van a comprar. Así que, nada, solo hay que esperar unos mesecillos. Ojalá que nos tengamos que decidir a final de año por uno u otro. O los más aventureros que nos compramos los dos. Quién sabe. Quizás si Oculus dice que sale el primer cuarto o el primer trimestre de 2016, pues más de uno espere, ¿no? Sí, a ver, a ver. Esto va a ser un poco como Xbox, PlayStation, o sea, dan ahí dos fans. Sí, llevamos esperando ya tiempo, por unos meses más. Más cosas. ¿Os acordáis del visor CEMOAR, aquel que tenía diferentes tipos de lupas y podía tener varios modos diferentes? Por ejemplo, ver una película normal en 2D, luego otras para ver una peli en 3D, y luego un modo específico para experiencias o juegos en realidad virtual, pues ha cumplido la campaña. Así que está prevista su llegada para junio. Sí, lo interesante de esta carcasa, pues es que trae sensores propios, como hace Gear VR, para mejorar la latencia a la hora de jugar. Así que los desarrolladores que implementen el SDK podrán utilizarlo. Y otra noticia interesante que nos llega es la campaña Kickstarter de We Are Reality, que presenta un sistema con 150 grados de FOV. Es decir, se trata de un HMD para teléfonos móviles, es decir, una carcasa para teléfonos móviles. Y bueno, 150 grados de FOV, que parece mentira, ¿eh? Sí, no está mal. A mí me recuerdan un poco las gafas de Styrulker, ahí súper grandes. Pero bueno... Me llama la atención, ¿no? Que todo el mundo ahí, si 90, 90 y poco, y de pronto lleguen aquí con 150. Según comentan, es gracias a una lente doble de Fresnel. Y bueno, la verdad es que si ves el diseño, parece que lo que vas a comprar es en las lentes, ¿no? Porque apenas es un sistema ahí de sujeción un poco extraño. Según comentan, para dejar las manos libres te lo tienes que poner en una gorra. Lo cual, macho... Y densa la luz por todos lados. Sí, aunque... Bueno, quién sabe, quizá con ese ángulo de visión sea más difícil fijarte. Aunque bueno, la luz sí te entra, ¿no? Pero quiere decir fijarte en el exterior. Y bueno, la campaña quedan unos 15 días para que termine. Tienen que recaudar 100.000 dólares. Ahora mismo están cerca de la mitad. Y a ver qué tal se pueden conseguir a partir de 49 dólares. Ya te envían un kit. Y otro detallito así que comentan, interesante, para aquellos que nos tendemos a marear con el DK2 o otro HMD, con otra carcasa para móviles, pues comentan que con este tipo de lentes y este ángulo de visión, pues que produce menos mareos o apenas marea. Lo cual, pues, es interesante, ¿no? Hasta viendo la campaña, con 79 dólares ya tienes la gorra. La gorra oficial, ¿no? Sí, la gorra oficial. Lleva pesos detrás, ¿no? Para que no se te vaya... Se te vaya la cabeza para adelante. Y seguimos hablando de carcasa y ahora hablamos de Carboard, ya que han anunciado una certificación llamada Quartz with Carboard, que lo que hace es que escaneemos un código QR con nuestro teléfono y con este código QR, digamos, que configurará la aplicación para que utilice los parámetros de nuestra carcasa. Por ejemplo, el tipo de lentes, la separación, para obtener así una mejor experiencia de realidad virtual. Esto, la verdad, es que es bastante interesante, ¿no? Imaginemos que te compras tu carcasa, escaneas tu código y ya las aplicaciones, los juegos, pues van preparados. Aquellos que estén, lógicamente, programados con el SK de Carboard, pues funcionarán de una manera más óptima. Sí, está bien. Estas iniciativas, todo lo que sea facilitar la vida al usuario, entendiendo que ahora mismo realmente la realidad virtual es para usuarios avanzados a día de hoy, porque estamos en una fase de desarrollo. Sí, sí. Y para aquellos desarrolladores o fabricantes que quieran obtener el certificado, pues Google pone a disposición de ellos un PDF con todos los guidelines a seguir para obtener este certificado. Y hablamos ahora de Microsoft, HoloLens, que, bueno, las noticias van sucediendo un poco con cuentagotas, y es que Kudo Tuzunada, un colega que trabaja en Microsoft, que, bueno, es uno de los responsables de Kinect, afirma que con HoloLens podemos hacer cosas que la realidad virtual no puede. Y, bueno, se refiere un poco a eso de fusionar el mundo real, el entorno que nos rodea, con la realidad virtual. Bueno, las palabras tienen hasta cierto sentido lógica, efectivamente. Sí, no descartan el tema de hacer algo para Xbox One, lo cual sería interesante. Pero sí, las posibilidades de HoloLens ya las comentamos en un anterior programa, y la verdad es que a mí me llaman mucho, incluso pueden llegar a llamarme más que la realidad virtual hasta cierto punto. Bueno, ya lo hemos contado muchas veces. Sí, es realidad aumentada, pero a lo bestia. Sí, sí, sin duda. Básicamente como el último trailer este que sacó Magic League, ¿no? Que, bueno, ya ahí era demasiado, demasiada imaginación. Habrá que ver en qué queda la cosa. Y buenas noticias para Inmersión Brelia, ya que ha anunciado su reciente asociación con Span, un grande en la industria del cine, que gracias a ellos, pues, ayudará a que Inmersión Brelia, pues, acelere el desarrollo de sus productos, guíe mejor su estrategia de marketing, gracias a la experiencia de Span. Y, bueno, para aquellos que no suene este nombre, pues, son famosos por sus salas de cine, que yo sé que tú las conoces. Sí, yo la probé también en Murcia y la verdad que es alucinante en el sentido que la inmersión es muy buena porque aplican calor, frío, aire, ayuda a la inmersión. No sé hasta qué punto Brelia lo podré incorporar en sus productos. Imagina, ya hablamos de la escafandra esta que produjo. Me acabas de recordar justo a eso. Pero, yo qué sé, puede estar bien, puede estar. Sí, no, está bien que aprovechen la experiencia de esta empresa, ¿no?, para acelerar esa llegada al mercado. Y un vídeo que no os podéis perder es el de la silla giratoria 360 MM1. Bueno, el vídeo espectacular. Es una silla ahí con un brazo tipo feria que hace girar la silla en mil posiciones. Y para los más osados, que no se mare, esta silla lo va a poner a prueba. Madre mía. Ya encima de todo, en los vídeos se ve que lleva un DK1, o sea, ya a pelotazo máximo. Ya, super hardcore. Tenemos que hacer una colecta para que Juan lo haga un vídeo en esta silla. Nos vamos a reír. Sí, a ver, a esta silla todavía le queda tiempo para llegar a ser un producto final porque, según comentan, el head tracking está deshabilitado. Es decir, la cámara siempre mira al frente, con lo cual, bueno, y ya no solo el tema este, sino que la seguridad, o sea... Dios, que si fallas, sales por la ventana, ¿eh? Sí, la verdad es que está gracioso el invento, pero uff, yo no sé. Estoy un hombre. Sí, soy más partidario de comprarme un andador antes que esto. O sea, estaba bien la silla esta que hablamos en el último programa, esta que gira suavemente. El sofá, el sofá. El sillón, el sillón. Sí, el sillón. Sí, sí. Por otro lado, hablamos nuevamente de ciclismo. No es la primera vez que salen noticias sobre bicis virtuales y demás. Ahora hablamos de Wide Run. Se trata de un dispositivo que lo podemos acoplar a bicis normales. Bueno, tienen que tener un diámetro de entre 26 y 29 pulgadas. Pero, bueno, se trata de un dispositivo que se engancha en la rueda de atrás y junto a un Oculus o a un Gear VR o incluso con una pantalla nos va a simular escenarios y en función de lo que vayamos viendo nos pondrá una resistencia u otra. Y, bueno, trae un software que te permite o correr tú solo, también te puedes retar con gente. Y, bueno, incluye un SDK que además puede crear experiencias con Unity y demás. Y, bueno, está en campaña, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Está en campaña de Kickstarter. Pretende obtener 30.000 libras. Lo cual, pues, no es algo desorbitado. Llevan ya más de la mitad. Y todavía les queda suficiente tiempo para conseguir el objetivo. Y, bueno, en cuanto al precio, pues, podemos hacernos con él por unas 250 libras sin el manillar, es decir, sin el kit que se pone en el manillar. Lo cual, pues, no sé, ya que quieres una experiencia de inmersión total, ¿no? Pues, mejor pagar los 50 libras más para tener el kit completo, donde tener nuestros giros también. Y, bueno, es un proyecto interesante, ¿no? La realidad virtual se mete en la cocina, se mete en el deporte. Nadie podrá escapar. Efectivamente. Y si os preocupa el tema del sudor, pues, hay medidas para el tema de la espuma, del óculos, o incluso el protector. Tú te has pillado una nueva, ¿no? Sí, he podido probar About Face. Todavía no quiero decir mucho porque lo he probado poco, la verdad. De momento, pues, la verdad es que buenas sensaciones. El tema también de que lo puedes lavar y puedes cambiarlo cuando quieras. Sí, es más higiénico. Sí, sí. Bueno, y los amigos de PreVR siguen luchando adelante por sacar su dispositivo de control de realidad virtual y parece ser que, efectivamente, a partir de junio, si no hay nuevos retrasos, empezaran a enviar las primeras unidades para aquellos que apoyaron la campaña de GeekStarter. Sí, efectivamente, también lo hace Perception Neuron, que se empezará a enviar, pues, para esta semana o la siguiente. Y nada, también es otro sistema, otro dispositivo, igual que, básicamente, que PreVR. Nos permite también capturar el movimiento del cuerpo. O sea, se convierte en un sistema de captura de movimiento para aquellos desarrolladores que quieran utilizarlo para hacer las animaciones de sus modelos. Y, bueno, yo, la verdad es que resulta interesante para la realidad virtual el tema de ver nuestro avatar que reaccione a todos nuestros movimientos y, sin duda, un añadido a esa experiencia que vendrá con HTC Vive, ¿no? Ya que, simplemente, con Vive tenemos los controladores para las manos, ¿no? Con un dispositivo de estos, pues, ya tendríamos todo lo que es el cuerpo. Y arrancamos ya la tertulia, con esta gran banda sonora de Excalibur, y es que tenemos hoy con nosotros a Javier Encinas, conocido en nuestros foros como Hyper Light. Creemos que se trata del hombre ese que nunca duerme, que está 24 horas conectado, haciendo esas increíbles demos con Unreal Engine o con Unity. Y, sin más preámbulos, pasamos a saludarlos. Muy buenas, Hyper Light, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros, hombre. Y muy buenas por aquí ya, Juanlo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues, nada, yo también encantado que tenéis ya muchísimas ganas de hablar en persona con el hombre que nunca descansa, que solo vive, para y por las demos. Y, por fin, tener aquí a nuestro compañero Hyper Light y, nada, enseguida nos ponemos con él y nos va a empezar a contar sus secretos. Pues, sí, efectivamente, pues, nada, vamos a empezar, que nos cuentes un poquillo, pues, de dónde viene este interés que tienes por la realidad virtual y qué dispositivo fue el primero que pudiste probar. Bueno, supongo que desde pequeño, desde que vi la película El cortador de césped, ya, ¿sabes?, empezó a llamar la atención a ese tipo de tecnologías y esas cosillas, ¿sabes?, de un ave pequeño... Sí, esa película recuerdo yo también, madre mía, pues eso, que la veías y te quedabas así con la boca abierta, claro, yo creo que muchos empezamos ya a preguntarnos qué era esto de la realidad virtual cuando vimos esa peli. Yo, sabe, la perdí, la vi hace poco. Claro, ahora no tiene nada que ver con lo que era, ¿sabes? Pero, y más con los ordenadores que había en esa época, que no los movías, vamos. Pero, bueno, sí, ha sido a partir de ahí, digamos. Y, bueno, lo primero que he probado, y lo único, ha sido las DK2. Más que probar, directamente me las compré. El DK1 te lo saltaste en su momento, ¿no? Sí, sí, me lo salté. Y las DK2, en principio, hablé contigo en su momento, cuando salió la pre-order, la tenía. Y al poco tiempo lo quité, porque, ¿sabes? Me habían convencido en el foro de que era un, ¿sabes? Era de desarrollo y esas cosillas. Sí, sí, sí. Que te esperabas a la versión final y todo eso. Correcto, correcto. Y, nada, pues, les hice caso, pero luego me arrepentí a los meses y era, pues, pasó lo que pasó. Y ahora las tengo. Sí, me lo hacía. Y, por curiosidad, ¿cuándo las compraste al final? Pues, digamos que hace... ¿Cuánto puede ser? Dos meses, que la tengo. Tres meses, con mucho. Tres. O sea, este año, vamos, que no las tienes desde el año pasado. No, no, no. Que va, me esperé bastante y hace unos tres meses, creo. Si no me falla la memoria, me las he pillado. Sí, sí. Madre mía, y en tres meses ya, fíjate... Fíjate lo que he sacado. Ya, ha aprovechado bien. No, realmente lo de las demos ha sido hace poco, ya. Pero, de todas formas, yo me imagino que tú, antes de hacer las demos estas, tú ya conocerías un poco el tema del diseño 3D, ¿no? ¿Te habías movido un poco ya con Unity o todo lo has empezado nuevo a partir de tener el Decador? Con el Decador. Es que, de hecho, la primera demo que hice fue el Ambient Space, que lo hice con el Unity. Sí, sí. ¿Y ese ha sido tu primera vez con Unity o lo conocías ya de antes? No, no. Fue la primera vez. Prácticamente he estado... Estuve, vamos, sin pegar ojo, como quien dice. Yo me lo creo, eso me lo creo. Enganchado a los tutoriales de NoVision, que es bastante bueno. El tío se le ocurre a los tutoriales y he aprendido bastante un poco de tiempo gracias a él. Entendemos que tienes un nivel avanzado de informática, aunque a lo mejor en este tema sí que has empezado ahora, pero controlas bastante... Sí, bueno, en informática controlo y tenía, vamos... Bueno, conocía la herramienta del Cinema 4D, la utilizaba y eso, claro, te ayuda a moverte en este tipo de programas de desarrollo, de herramientas de diseño. Claro, o sea, que ya controlabas un poco el tema de lo que es el 3D, ¿no? Sí, sí, eso sí. Pero... Claro, es que está claro que es que la tenemos con lo que es de las curvas es que era imposible que no conocieran nada de Unity o Unreal, lo puedo aceptar, pero... Uno que llega se compra el decador y se hace un juego por la noche. Claro, pero no, sí que se nota que modelar y que esturizar y todo eso, la experiencia que tiene es que ha servido, claro. Sí, eso me ha ayudado bastante, pero bueno, si pruebas ahora la demo del Ambient Space, verás que es bastante, digamos que humilde la palabra, bastante sencilla por no decir cutre, pero aún así o sea, tiene sus cosillas. Claro que es. Y a partir de ahí, no sé, me gustó la herramienta, vi que podía ser más y bueno, y he llegado hasta donde he llegado hasta ahora. Un poco el salto a la fama aquí en Raro Virtual y en Internet ha sido un poco también la de la naranja mecánica. Sí, sí, esa demo ha triunfado, ha trascendido muchas fronteras y se ha hablado de ella en un montón de sitios. Sí, sí, bueno, aparece un montón de revistas incluso de habla inglesa, aparece la demo, digo, me tiene acojonado porque, ¿sabes? No soy ni diseñador ni nada de eso profesional y para mí, ¿sabes? No sé. Por algo se empieza, ¿no? Sí, sí. Claro, eso además es algo que te puede abrir también muchas puertas porque yo me imagino que a ti te gustaría a lo mejor dedicarte a esto, ¿no? Bueno, en principio lo he estado pensando pero como es bastante complicado ganarse la vida con esto, pues en principio me lo tomo como un hobby, ¿sabes? En plan, pasatiempo y de paso que voy creando cosas voy aprendiendo y ya luego se verá qué pasa con todo esto. Muy bien, pues al final te esperaste para pillar el DK2 y bueno, decías que era para desarrolladores, o sea, decían que era para desarrolladores, pues mira, más desarrollados que tú y bueno, me imagino que, bueno, yo te preguntaría primero por qué elegiste Unity, quizás porque tenía fama de ser más fácil que Unreal Engine. Sí, bueno, yo en principio utilizo el Unity porque era licencia, tenía licencia gratuita y la del Unreal Engine en Engine 4 era de pago. Digo, bueno, pues voy a hacer, ya que empiezo, empiezo con el Unity y nada, haciendo, bueno, haciendo las pruebas y tal, vi que se puede aprender bastante fácil con la ayuda de los tutoriales y tal y se pueden hacer cosas bastante interesantes en poco tiempo. Sí, porque has comentado antes que empezaste siguiendo, pues estos tutoriales de YouTube, ¿no? Simplemente. Sí, de YouTube, de un, bueno, exactamente, se llama en Audition y tal y aprendí bastante rápido gracias a los tutoriales que tiene colgado, pero bueno, el Unity en sí es bastante fácil de aprender y de usarlo, no creo que sea muy complicado para la gente. Luego, bueno, tiene sus cosas, la animación y esas cosas y es un tema totalmente ya diferente y más complejo. Sí, porque el tema de la animación has tardado ya, has tardado un poquito más en empezar a meterte con eso, porque las primeras demos eran esto, ¿no? De paseos, tal, y ya está. Sí, lo intento siempre dejar para lo último y cuando, sí, es verdad, y cuando empiezo a hacer algo, pues intento, bueno, hago cosas básicas nada más, pero lo hago para que cuadre con el entorno y al final no te das cuenta, ¿sabes? de que apenas hay animación en la demo. Bueno, depende qué demo y tal, pero que quedan bien con poca animación. Sí, yo recuerdo la de la Casa Encantada que al bajar unas escaleras y llegar a un sótano había ahí una especie de monstruo que se movía, ¿no? se asomaba por una puerta o algo así. Sí, bueno, me reí bastante con eso porque es una chapucilla, es una animación de estar agarrando y le iba a quitar y tal, pero de bueno. Yo no encontré esa puerta. Yo también me he reído, es que tienes que bajar, tienes que bajar y te la encuentras una puerta a la izquierda y luego donde más me reí, bueno, me reí, era la pedazo de escalera que baja ya, ahí baja ya el infierno, estar cinco minutos bajando una pedazo de escalera y bueno, está bien, ahí el sonido y tal. Pero no había una escalera que subía también bastante lejos y había una estatua y te iban susurrando al subir o lo soñaba. No, no, sí, sí, iba susurrando y tal, pero que es verdad lo de la escalera al infierno lo puse así para que cuando la gente empiece a bajar le dé por pensar y digo, joder tío, estoy bajando al propio infierno. Y nunca se acaba, ¿no? Sí, sí, algo así. Algo que... Si hubiera que hacer eso andando de verdad, o sea, puede bajar, pero luego no sube. Ah, eso es, el problema es no bajarlo, sino subirlo. Pero vamos, que lo hice así un poco para, ¿sabes? para que agobie y tal, para que veas esa impresión que lo consigue, desde luego, porque vamos, la sensación queda sobre todo cuando te asoma si miras hacia abajo y ves que no tiene fin y dices, vaya. Sí, sí, es que no se ve la parte de abajo hasta que llevo un rato caminando, ¿sabes? Es verdad, es que no se ve el final, o sea, es como una escalera infinita. Sí, exacto. Y, bueno, yo hablando ya de esta demo que habéis sacado del tema, no sé si os pasaba a vosotros, pero en mi caso es que, bueno, yo jugarlo supongo que no, claro, pero yo acabé mareado perdido, ya no por tu demo en sí, sino claro, porque como iba paseándome por todos lados y con el gamepad y al ser así oscura y tal, no sé, me mareó, me mareó más ante la cuenta, ¿sabes? Y otra cosilla era el efecto de la luz que hacía algo raro, ¿no? Es que esto, no sé, ahora hay mal término, ¿sabes lo que os digo? Sí, bueno, me he dado cuenta que con el Unity cuando trabajas con poca luz te crea como un efecto así, como una estela con la sombra, o sea, te da la impresión de que las óculos están fallando, pero es la sombra que te deja como una estela cuando te mueves. Sí, sí, realmente realmente ese es el efecto este del sangrado negro que es el que ocurre con el panel del DK2 que realmente es que sí que es un fallo del Oculus Rift del DK2 que tiene ahí un efecto y de hecho ocurre lo mismo en los móviles Samsung ocurre igual en el Note 3 y en el 4 también cuando te lo pones con algún tipo de visor aunque sea tipo Carboha o el propio Gear también lo notas, o sea, el efecto sigue estando ahí y entonces hay que muchos desarrolladores lo que hacen es que suben un poco un puntito ahí la iluminación para que nunca llegue a ponerse totalmente negro y bueno, una serie de técnicas pero vamos, que son técnicas que están hechas para digamos enmascarar un fallo del panel que tiene el DK2. Yo espero que cuando llegue la versión final del Oculus Rift pues estos temas ya no hagan falta y que lleve ya un panel que cambie bien a negro y que lo solucionen ellos. Luego también yo creo a lo mejor lo que te ha pasado ahora nos lo confirmará Javier si es así yo al principio cuando me puse a jugarla tenía la sensación de que la escala era un poco grande me puse de pie y dije ostras, yo creo que lo ha hecho aposta para de pie me puse de pie y dije vale, el tamaño ya me cuadra también se me pasó por la cabeza lo mismo cuando veía los armarios o sea, los muebles que había por ahí decía hostia, ¿esto es para gigantes? No, yo me fui en el pomo de la puerta y luego me puse de pie y dije tampoco ahora ya me cuadra y la jugué de pie y iba más cómodo Yo la jugué sentado Cambia un poco la altura en cuanto te pongas de pie cambié prácticamente el mapeado pero lo hice así también por si querías mirar intentar mirar ¿sabes? hacia por una superficie alta ¿sabes? y por eso da esa impresión un poco rara te tienes que poner de pie Y bueno y esta demo junto con la de Spare Wolf y aquella que dejaste a medio terminar son las que has hecho con Unity y al final decidiste cambiar a Unreal ¿no? Aparte del tema de que Unreal se puso gratuito ¿qué fue lo que te impulsó? o sea, definitivamente ¿sigues pensando quedarte en Unreal vas a darle otra oportunidad a Unity? Cuéntanos un poco tus impresiones respecto a los dos motores pues es fácil bueno desde que pusieron el Unreal de forma gratuita lo probé y lo primero que ves es una presentación bueno es una demo de unas sillas y una mesa pues cuando ves esa calidad gráfica esos efectos de iluminación directamente ya se te olvida que estás utilizando el Unity ¿sabes? directamente lo descartan sí, sí ya directamente lo descartan pero claro te caes con la duda y digo esto tiene pinta de ser muy complicado pero cuando te pones a moverte en él e intentar trabajar ves que incluso es más fácil porque es más preciso a la hora de colocar los objetos o a mi punto porque como estoy empezando pues lo veo así bueno porque tú tú has empezado de cero en los dos motores claro y directamente para ti es más fácil un real sí lo veo mucho más fácil un real excepto el blueprint que eso ya es nivel ninja que por ahora se me toca sí pero para diseñar exclusivamente eso es yo lo veo mucho más fácil y más preciso no tiene fallos por ejemplo en el Unity siempre me salía error del script siempre me salía la consola en rojo y si no me fallaba con algún módulo de las Oculus Rift así que bueno tenía que estar 50% arreglando los fallos y los otros 50% con el diseño y directamente en el Unreal no me pasa nada de eso ya ya o sea que te está te está yendo bastante mejor yo es que por las cosas que he leído he visto algunos vídeos con Unity 5 espectaculares ¿no? con una iluminación muy parecida a la de Unreal pero por lo que he estado leyendo la mayoría de la gente dice que que en Unreal digamos que esa iluminación te sale automáticamente y en Unity que te la tienes que currar a mano tienes que empezar tú a hacerte shaders hacerlo que es mucho más trabajoso conseguir resultados parecidos a los de Unreal sí sí bueno te explico mi experiencia por ejemplo cuando vi eso me descargué la versión 5 digo voy a probar a ver a ver si llego a ese nivel con las texturas y esa calidad de iluminación y me he dado cuenta que para empezar necesita la versión la Pro porque mucha de los plugins y herramientas te tira del Pro porque con la versión básica está limitada en ese aspecto luego me he dado cuenta que las texturas siguen siendo un poco cutres y si te pega se nota que son cutres lo que pasa es que la iluminación prácticamente arregla esos fallos visualmente digamos que lo camufla pero que vamos que para llegar al nivel de las demos que muestran Unity así como se veía eso vamos nivel Dios eso vamos directamente en cambio en Unreal es mucho más fácil conseguir esos efectos de iluminación tan espectacular si si eso en un par de horas ya empiezas a controlar el tema de iluminación y pues haces algo bestial ¿sabes? si le pones un par de si le pones tiempo la iluminación del Unreal es muchísimo más fácil y luego más eficaz ¿sabes? no tienes que estar con tantas historias de plugin y nada sino con lo que viene por defecto si si con todo lo que trae ya si si luego bueno si vas creando cosillas pues ya ni te cuento pero con lo que viene por defecto pues hace cosas increíbles bueno lo que has visto hasta ahora lo que he publicado yo si si no si desde luego las demos a nivel gráfico a mí me dejan con la boca abierta si bueno luego hablando de eso pues entiendo a veces las quejas que pesan 3 gigas 4 gigas y me he dado cuenta que es por eso porque utilizo las texturas de de máxima calidad y aunque te pegue digamos contra el muro se sigue viendo igual de lejos que de cerca es que claro y eso ahora mira lo estoy bajando para que no pese tanto las demos pero bueno si si ya la última demo mide la mitad que las anteriores vamos si si la mitad es muchísimo más grande ya los mapas pero algo que y luego realmente tampoco se nota tanto la diferencia vamos no la diferencia es poca pero luego el tema de capacidad se nota ¿sabes? son un montón de gigas que sigan por delante y los rendimientos también ¿sabes? tiran mucho más ¿sabes? de la tarjeta gráfica las resoluciones que estamos jugando con Oculus 1080 claro y el pixelado que ya te mete de por sí sí pero eso es otra cosa que los detalles así de los píxeles el efecto rejilla me he dado cuenta que con el Unreal en calidad alta apenas se nota en cambio como lo hagas en el Unity en ciertos temas ves píxeles por todos lados o sea que no sé si se me han dado cuenta de eso yo creo que ya no lo notamos porque ya son muy optimistas yo creo que ya vemos cualquier cosa pero sí yo me imagino me imagino también que Unreal cuando le pones la calidad más alta pues meter algún tipo de efecto de super sampling y anti-aliasing y demás y eso se nota una barbaridad en el Oculus Rift cuando le metes el anti-aliasing por super sampling mejora muchísimo aparte que el rendimiento cae también claro lógicamente sí pero otra cosa buena del motor este es que el SDK viene incluido viene dentro no tienes que añadírselo el soporte para Oculus te refieres claro claro y en cambio en el Unity se lo tienes que añadir y luego no es digamos que no es bastante bueno en comparación con el del Unreal sí a mí me suena que comentó creo que fue Palmer que con el Unity 5 iban a iban a venir ya directamente no sé una versión que tenía que haber salido a finales del mes pasado y al final no salió que lleva retraso como todo en Oculus y creo que comentó que lo iban a ofrecer que iba a venir ya integrado totalmente en la herramienta sin necesidad de meterle el plugin aparte igual que lo hacen con Unreal sí para mí ¿se te actualiza solo en Unreal cuando sale un SDK nuevo? sí sí te sale la pantallita arriba de que tiene una actualización y no te da ningún conflicto ni nada puedes actualizar sin miedo ahora el Unity es un poco complicado porque de un plugin a otro de una versión a otra te puede dar problemas al menos por ejemplo pasar de la versión 4 al 5 eso es una locura en cambio eso es un cambio mayor claro claro pero por ejemplo en el Unreal si tienes una versión la versión antigua que era la la 4 o 5 creo que era pasar a la nueva que era la 4 o 7 él te lo compilaba y te lo prácticamente te lo deja totalmente funcional el propio programa ¿sabes? hombre otra cosa distinta será pasar del Unreal 3 al 4 eso me imagino que sí tendrá más bueno sí eso ya es un cambio radical pero yo te digo del 5 al 4 porque visualmente a mí me parece un parche no me parece nada nada nuevo yo te quería hacer también otra otra pregunta respecto a las demos que has hecho los modelados 3D que utiliza de objetos y tal hay algunos que los haces tú o coges de estos que son de código abierto y los por ejemplo en la demo de la naranja mecánica prácticamente todos los objetos los he creado a base de cubos Minecraft ahí en el sillón yo cuando vi el sillón digo joder es igual el sillón y el otro módulo es de me lo pasó jugatrón jugatrón los dos sillones me lo pasó luego el resto si te pones a mirar los muebles si te fijas bien en las estanterías son todos cubos son todos no te da la impresión porque realmente el 3D se hace con cubos pero lo modelé directamente desde Unreal que eso fue lo más curioso directamente desde propio motor luego en las otras demos por ejemplo donde está el coche dentro de un garaje ese coche lo has hecho el coche lo he sacado ah vale ese coche sí lo he sacado o sea que mezclas un poco de todo hay cosas que las desarrollas tú y otras que las reutilizas de las que están disponibles de esa demo pues de la demo ninja prácticamente el coche que más el yate el barco y que más y otros que tomás eran sacados pero el resto íntegramente lo he creado yo y los peces que eso también lo saqué pero no la pecera es un trabajazo yo en serio no sé cómo administras el tiempo si es verdad que no duerme ahora no lo confirmarás pero es que una detrás de otra una velocidad increíble realmente lo de dormir prácticamente no dormía porque lo típico digo me había quedado 5 minutos más estás entretenido estás entretenido haciendo una cosilla y dices mira pues me ha quedado bien voy a poner lo otro y al final de 5 minutos te das cuenta que son casi las 5 de la madrugada y dices bueno voy a dormir ya pero para no quedarme tieso o sea que realmente esto engancha ¿verdad? si si engancha si le coges el gustillo y tal y te gusta lo que estás haciendo pues si engancha de hecho que hablando de eso el otro día me había respondido me dejaste un mensaje en el for y tal y creo que eran las 9 de la mañana 8 de la mañana ah si cuando me dijiste me voy a dormir y como 4 horas después ya estabas en el for ya de nuevo si que además que te lo volví a preguntar digo pero que haces aquí otra vez no te ibas a dormir yo no no es que tenía unas ideas que ponía y luego ya vuelvo a la cama yo creo que mientras estás en sueño sigues modelando en tu cabeza y cuando te levantas lo plasma o sea si si esta realmente es una droga el tema del diseño si la verdad que antes estaba enganchado a los juegos a jugar si a jugar y tal pero últimamente le pongo más hora a diseñar que a jugar sabes pero es que también cambia el tema de que estás diseñando y a la vez te metes dentro de tu creación o sea es diferente que o sea que el desarrollo tradicional el poder verlo por dentro y ver lo que estás haciendo y decir que guapo el único problema que tiene es que por ejemplo con el juego que hice el de prototip luego no tiene ganas de jugarlo porque no tiene ningún secreto sabes y ahora que digo pero si me sé todos los secretos todo ya sé desde que va ahora que lo disfrutemos claro lo disfrutaremos nosotros exactamente ahora te tienes que meter a investigar todo el tema este de la inteligencia artificial de la inteligencia procedural que te sorprendan a ti estas tus propias creaciones para no dormir eso me queda grande o haces una generación también aleatoria de mapas también como como el drug house ojalá ojalá pero bastante complicado todavía el tema de hay que tirar del blueprint de ese y se me queda grande todavía bastante complicado y fíjate que hay mucha gente que viene del mundo del diseño gráfico que dice que el blueprint precisamente lo que hace es que te facilita la vida con respecto a lo que es la programación clásica en C o en un real script pero claro si te pilla totalmente de muevas pues me imagino también que te tiene que imponer cierto respeto claro porque es un concepto de que tienes que unir texturas con otras bases para crear no sé texturas módulos lo creas con eso pero claro tienes que tener una idea de cómo funciona y de qué es cada objeto de todas formas yo viendo ya las cosas que has hecho me da la sensación de que en cuanto te pongas a ver cuatro vídeos de los blueprints creo que vas a empezar nuevos retos nuevos retos para el perla tú has visto Madrid las conexiones y un mundo dentro de otro mundo y otro mundo pues eso es el blueprint cuando empiezas a conectar dices tú pues hay más vidas hay más conexiones sí sí pues ahora que has dicho lo de Madrid yo me imagino de a ti viendo un vídeo de cómo se hace un blueprint y bueno cuando a Neo le chutan en la cabeza eso dice ya sé Kung Fu pues tú verás un vídeo y dirás ya sé un blueprint o ala o ala pero que va empiezo a sudar cuando cuando llego a esa parte empiezo a sudar ¿sabes? bastante complicado al final ya te lo plantearás como también como un reto claro porque ya una vez que ya hayas hecho ya todo tipo de cosas modelando y demás seguro que ya a ti mismo te exige ir un paso más allá y ya nada tiempo eso es cuestión de tiempo ya verás de hecho así lo estás haciendo hasta ahora ¿no? quiero decir ahora ya por fin la demo está que tiene un objetivo ¿no? así que no es solo bueno objetivo sí sino es pasearte sí bueno exactamente tengo que reconocer que fue gracias a un usuario que se llama Resolve y liberó el código de la IA si no fuera por eso olvídate porque está programado en CED ¿sabes? y es la hostia de complicado pero lo liberó y luego ¿y es sencillo integrarlo con lo que estabas haciendo? pues si te digo la verdad a mí me suena chino yo cuando abrí el Visual Basic y vi todo eso digo bueno pues ahí se queda lo copio lo pego nunca nunca antes has programado ¿no? no que va que va y cuando vi todo eso vamos te pones a sudar vamos si no entiendes te acabas normal digo pongo pongo ese código que es para que los muñecos se puedan mover y tal y tengan un poco de inteligencia y a partir de ahí creo el mapa o sea pero por decirlo así digamos que como si arrastraras algo de de los assets estos de de Unity sí exacto exacto y ya tienes y ya tienes enemigos ¿no? bueno los enemigos no sino la inteligencia para que se muevan y se puedan esconder y esas cosillas no sé si me entiendes y sí exactamente sí porque el resto ya tenía el personaje se llama Prototipo que se ve la story que me lo compré y ya te viene ya el esqueleto y luego también la story está las animaciones que hay una versión básica bastante interesante se lo he añadido y gracias a eso pues están animados pero claro de nada me vale si no hubiera tenido el código que soltó este usuario hubiera tenido ahí los personajes quietos vamos como estatua esperando o no podría haber hecho cantar en línea recta o algo o escondido como suelo hacer alguna demo ahí asomado ahí la puerta que se mueve y lo ve ahí detrás al secotrillo pero bueno gracias a eso ha cobrado vida claro le da mi intención claro claro es que el problema del Unreal es que prácticamente no hay nada gratuito hay muy poco material gratuito y en la red pues olvídate no vas a encontrar nada en cambio del Unity tienes lo prácticamente puedes conseguir casi todo gratis estos tipos de animaciones de objetos de todo y si no quieres dime no que decía que no sé si tendrá algo que ver el hecho de que Unreal siempre haya sido de pago hasta hace muy poco y Unity en cambio siempre ha tenido una versión una versión free entonces a lo mejor eso también ha condicionado el hecho de que haya habido más desarrolladores que se hayan descargado Unity gratis y hayan creado cosas también gratis para la comunidad el Unreal al haber sido siempre de pago históricamente pues a lo mejor por eso también la gente que desarrolla no suele compartir suele ser gente a lo mejor que se dedica más profesionalmente que gente que va en sí entre comillas por el amor al arte y quizás a partir de ahora a lo mejor la cosa ya cambiará ahora que Unreal es gratis desde hace un mes o un mes y medio pues no te sé decir porque hablando de esto quise subir la demo de la naranja americana al Unreal de hecho la publiqué y me ha respondido me han dicho que sí que lo ve bastante interesante para publicarlo pero no gratuitamente sino de pago y claro de pago no porque tiene la música y todo claro o sea no puedo porque tiene copyright o sea no puedo poner algo de pago cuando eso ya tiene un copyright realmente la naranja americana el nombre en sí y el contenido en que se basa o la propia banda sonora o sea que ahí se ha quedado para ponerlo de pago tendrías que tener permiso de ello claro para usar el nombre y usar incluso y para reproducir el apartamento también claro que correcto como es sin ánimo de lucro y es tipo fan de esto pues la propia ley te dice que sí que puedes recrearlo y no tienes ningún problema pero ahora sí exacto un tributo pero ahora como quieras ponerlo de pago olvídate yo creo que la demo directamente se la quedan ellos así que que se me queda por ahora imposible de subirlo bueno y para aquellos que no tenemos mucha idea de diseño y tal nos animarías a desarrollar demos experiencias sí yo creo que vale la pena intentarlo y y como motor pues empezamos desde cero recomendaría el unreal directamente ¿no? o sea disfrutándolo yo sí sí porque lo que he visto entre los dos prácticamente la dificultad diga lo que digan los foros a mí me han parecido los dos muy similares lo que luego el unreal el acabado es mucho mejor por lo que si vas a aprender pienso que es mejor aprender directamente con el mejor digo yo con el unreal sí yo yo vamos a mí la sensación que siempre he tenido es que un real en engine se ve o sea es otro es otro escalón ¿no? sí sí prácticamente yo creo que el único que le hace frente y están a la par es el CryEngine de Critec son el único porque el resto como el Frogbyte se queda por detrás bastante por detrás si lo comparo yo después de ver el vídeo de los dinosaurios de Critec me queda alucinado o sea espectacular pero claro sin el motor bueno primero que es de pago y segundo que de momento el tema de red virtual sigue sin publicar sin dar soporte lo tienen internamente ellos y ya está a ver esperemos que no tarden mucho más por lo que exactamente ahora para elegir prácticamente o el unreal o el lunity y para eso pues directamente en el unreal y bueno has sacado bastantes demos con cuál te quedas cuál te ha gustado más cuál le has echado más más tiempo yo creo que sin duda ha sido la de la granja mecánica ha sido mi mayor reto porque he creado bastantes objetos desde el propio motor sin hacer uso del 3D Studio Max ni otro programa por lo que ha sido bastante complicado recrearlo sin un programa adicional y aparte por los gráficos y la historia en sí de lo que conlleva la película ha sido además la primera de un real ¿no? sí la primera digamos en serio sí ha estado trascendiendo y tal pero ha sido la primera yo creo que por ahora la que mejor cuidada está el acabado es perfecto yo la había probado directamente con Heroku pero luego la he puesto también para viéndola desde la desde la ventana una pasada sí porque yo además la granja mecánica la vi hace bastante tiempo no me acordaba bien y digo antes de probarlo de meterme dentro voy a ver cómo era para refrescar la memoria y eso me acuerdo me metí ahí en YouTube y busqué la escena en que entra el protagonista con su grupo y le da una paliza al hombre y a la mujer y nada ahí se ven los sillones el sofá bueno las estanterías de libros todas las luces que tiene y la verdad es que está muy conseguido la única pega que era un poco locura que cuando andabas pues iba a ir muy rápido por el tema de que ibas flotando sí bueno es que no andas es que flotas exactamente vas volando ahí con un sueño ya aprovecho y te lo comento es que el problema empecé como proyecto en blanco y claro lo que te estaba diciendo yo que tenía que retocarlo para convertirlo en tercera persona y tenía que tocar el blueprint y ahí y ahí controlaba menos o sea que eso era a nivel ninja vamos a nivel ninja pero extremo o sea a nivel samurái y claro tocaba una cosa y luego me fallaba la otra llegué lo que llegué a lograr es que caminara y funcionara todo perfecto pero cuando lo empaqueté no funcionaba con las Oculus Rift no entiendo por qué pero no me funcionaba y claro al final usted medio pues se queda así es una faena pero se queda así entonces si te he entendido bien digamos que creaste el proyecto utilizando una especie de plantilla diferente como las que has creado después que ya te ponen algo distinto tiene varias plantillas por ejemplo la que utilicé es la básica la básica viene sin nada o sea es flotando no te viene ni código del personaje ni nada y otras que ya te viene la plantilla del personaje del shooter y le puedes eliminar el arma y el brazo para que no se vea nada pero estás en tercera persona camina y todo eso pero claro yo como empecé un proyecto básico en blanco que se llama pues no veas lo que me costó para intentar solucionarlo y le suele eliminar el brazo no sería interesante en realidad virtual verte tu avatar quiero decir para sentir sí bueno pero es un poco complicado es un poco complicado porque requiere animaciones ¿sabes? y eso prácticamente o tiras de las torres o eres muy máquina para crear un brazo perfecto si no te sale ahí parece ortopédico ahí tieso ahí que saques ni se mueve ni nada pero como has comentado que cuando creas la plantilla te llevas algo que te dan algo estático que no sin animación ni nada no el de la del footer se anima pero es bastante sencillo ¿sabes? ¿sabes? el brazo ahí tieso se mueve un poco pero poco ¿sabes? no hay más por dónde cogerlo ¿sabes? que no te ha convencido no, no que va, que va no tiene nada que ver no pegaba eso me pegaba ¿qué tiempo le has echado a crear esta ¿cuánto has tardado en hacer esta demo? más o menos pues sinceramente he perdido las horas con esa demo las horas y las horas parte de vida yo sabía que me estaba pasando porque cuando bueno sabía la hora de acostarnos porque escuchaba los pájaros en la calle y eso ya son más o menos yo estoy llegando a las 5 de la madrugada porque estoy escuchando a los pájaros y yo haciendo hora de irme a dormir y tal pero más o menos yo creo que le eché una semana ahí larga con más de 12 horas y 13 horas dándole caña y eso que claro parece sencillo pero cuando recreas la habitación y vas a crear otra te das cuenta que el espacio choca o sea que tienes que así volver a a desmontarlo y montarlo todo es un poco complicado cuando no tienes ¿sabes? esa idea de cómo montar las cosas ¿sabes? pero bueno se va aprendiendo gracias a ello ahora tiro de plano algunos planos y ya sé que que tengo el espacio ya reservado para otras cosas ¿sabes? para que no no me pase esos problemillas y bueno de momento estamos con Oculus Rift porque no hay otra cosa pero yo me imagino que cuando lleguen ya nuevos dispositivos tipo por ejemplo HTC y demás no descartarás hacer alguna demo para ese no sé si has visto el tema del sistema Lighthouse que puedas andar libremente por una habitación ¿le has dado vuelta ya a la posibilidad de hacer una demo en la que puedas tú moverte físicamente? sí le estaba dando vuelta para hacer una demo del HTC de hecho creo que el Unreal se actualizará no creo que tarde mucho en cuanto saque el primer kit de desarrollo lo liberen y creo que será bastante fácil pasar las demos actuales para que sean compatibles con las de HTC sí lo que se trataría un poco es ver si puedes aprovechar el tema de poder andar libremente a lo mejor a mí se me ocurre una demo que transcurra en una sala muy pequeña llena de muchos detalles y demás en la que puedas moverte caminar físicamente yo creo que tiene que ser una pasada porque además casi todas las demos que presenta ahora bueno casi todas no todas todas las que ha presentado Oculus y HTC en la GDC consistían precisamente en eso en una habitación pequeña en la que te movías dabas unos pasos hacia un lado hacia otro y claro la sensación de presencia es bestial y yo creo que es algo que se puede que se puede explotar muy bien si yo creo que si sobre todo para los juegos de terror tiene que ser eso increíble nos pasa mucho miedo creo yo el hecho de ir de pie si lo complicado es probarla ¿no? si al principio o sea si lo pones te pones a pensar cómo cómo se puede crear eso es bastante complicado porque no tienen ni idea de cómo será el código ni nada pero yo creo que te lo darán casi todo hecho te lo dará prácticamente será diseñar y poco más y el propio programa ya se encarga de dártelo hacértelo compatible para cuando camines y esas ¿sabes? y esas historias estaría bien que el propio avatar cogiera como tienes los mandos y tal de los controladores los brazos y tal tus manos virtuales y que veas todo ya las piernas es más difícil si no tienes más sensores pero lo único que veo en todo esto que como sigan añadiendo cosas vamos a necesitar 4 o 5 titán conectados porque esto no lo vamos a ver no lo vamos a ver nadie pero bueno sobre el nivel de gráfico estoy intentando ser lo más fotorrealista posible para que llegue a esa calidad ¿sabes? cuando salga el HTC como las que está haciendo ahora Gritex con lo del dinosaurio así para cuando salga pues ya tenga ese tipo de gráficos y bueno y peguen más con el tipo de producto que quieren sacar joder pues si ya te estás planteando esos niveles de detalle la cosa promete lo que me da miedo es que de una demo de 3 gigas acaben 8 al final son juegos va a ocupar más que el GTA V más que el GTA V no ocupa nadie el GTA pesa 60 gigas si 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 y no ves tío el otro día creo que leí algo de Star Citizen también que comentaban que se hablaba de en torno a 100 gigas o algo así 100 gigas y los parches de 20 gigas te siguen si 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 yo voy a poner un disco duro para Star Citizen me voy a poner un disco duro yo creo que era simplemente Star Citizen para la versión inicial se hablaba se hablaba de eso o sea una barbaridad pero claro es que también el CryEngine con ese nivel de texturas y esos mapas tan enormes y tal madre mía vamos a necesitar discos duros nuevos solo con las texturas ya se te va un chorro de gigas en el juego bueno y llevas ya unas cuantas demos desarrolladas y además estás haciendo otras en este caso basada en Blade Runner y yo te lanzo la pregunta de si has pensado pues sacar algún proyecto pues ya con fines comerciales digamos a venderlo o incluso hacer un Stingrid Lite o quien sabe incluso como está tan de moda un Kickstarter o un Indie Go Go si lo estaba pensando la verdad pero es que el problema si te pones a pensar en todos esos proyectos hay un chorro de gente y yo aquí estoy solo y claro es muy complicado porque tengo que diseñar tengo que animar tengo que poner la música tengo que hacer de beta tester y luego más detalles que es lo que conlleva el tema el tema de los beta tester puede ser fácil de solucionar porque yo veo ahí en el foro hay un montón de gente eso sí eso se desagradece pero que es bastante complejo porque requiere mucha gente y en principio por ahora estoy solo pero ya lo estaba hablando con Jugatron Jugatron no sé cómo se dice sí sí Jugatron Jugatron y en principio vamos a hacer algo bastante interesante entre los dos y algo serio y él va a ayudar bastante porque él sabe animar y podemos hacer algo bastante bueno entre los dos ¿y tenéis claro ya algún tema que nos puede decir algo? no en medio todo secreto y estamos tanteando todavía lo que vamos a hacer pero cuando cuando Cruz anuncie la fesa del CV1 sí sí entonces se está hablando de la salida a partir de ahí a ponerse serio con el desarrollo pero bueno en principio así con la pregunta no me quiero dedicar a esto porque es imposible se me queda muy grande por ahora ya en un futuro se verá si me uno a más gente y tal pero en principio lo estoy haciendo como hobby y de forma gratuita pues por ahí se empieza creo yo sí pero hay muchas quiero decir muchos desarrolladores que están solos y bueno por ejemplo el caso de Sergi Hidalgo pero no ya pero hay que empezar poco a poco no te voy a desanimar esto quien dice que aquí a una semana ya se ha llegado pero claro que lo has dicho desarrolladores yo es que realmente ni me considero desarrollador estoy aprendiendo pero no oficialmente no tengo yo ni título ni nada sino todo lo que has visto ha sido no sé estoy empezando desde cero y bueno voy aprendiendo como estás viendo cada día voy apurando mejor las demos gráficamente y mejor pero que aún me queda bastante también ese punto de humildad eso es también muy bueno y hemos visto también trabajos de desarrolladores que dejan que desear también o sea que de todo hay de todo eso son cosas que no entiendo hay gente que está cualificada y luego te pregunta que cómo es posible que saque eso y luego otra gente no sé si es mi caso pero desde la nada pues hace proyectos con más gráficos o mejor resultado que gente que lleva años que no lo entiendo pero bueno suele pasar como todo en todo en todo pues sí nosotros te animamos que sigas sacando demos las vamos a disfrutar aquí en un radio virtual las vamos a probar y bueno vamos a divertir que es lo principal sí yo seguiré trasnochando para ustedes mientras el tiempo te lo permita sí sí por ahora sí que estoy en la parte de que me sobra el tiempo ya luego ya ya veremos pero por ahora sí estoy intentando sacarle todo el provecho que puedo del tiempo perfecto pues yo creo que vamos a ir cerrando esta charla como siempre muy interesante yo por mi parte darte las gracias por haber participado aquí con nosotros y nada vamos a estar muy atentos de tus demos gracias y se agradece que estén ustedes siempre atentos porque sí tengo que reconocer que a veces soy un poco pesado siempre enviándole privado que voy a subir la demo de esto y lo otro pero bueno la verdad es que el trato es bastante bueno es bueno estar informado siempre sí sí a mí me gusta informar también así que es algo que ya ya se habrán dado cuenta pues nada yo lo mismo que comenta Pedaxon también te doy las gracias no solo por las demos que publicas con tanta asiduidad sino por haber estado con nosotros y por haber animado un poco aquí a la gente a que desarrolle porque está claro que sin tener conocimientos de desarrollo y programación simplemente sabiendo un poco el tema de modelar y demás pues fíjate como en nada de tiempo puedes partir casi casi de cero y desarrollar muchas cosas y yo espero que haya más gente que siga tu ejemplo y cualquiera del foro que aproveche cualquier duda que tenga de lo que yo sé pues le puedo ayudar o sea que no nunca he tenido problemas en ayudar a nadie ¿sabes? así que pregunten todo lo que quieras que no tengo problemas en responder así que nada yo por mi parte igualmente gracias por estar aquí con nosotros y nada y te animo a que sigas con ellos y que no o sea que no pierdas ese sueño que todo es posible sí a ver el pico la de Blade Runner que estoy sudando porque hay bastante jodida pero bueno ahí va un par de noches sin dormir y perfecto seguro seguro que la terminas antes de que publiquemos el programa ahora que me la estoy subiendo no, no vamos a ver a ver qué pasa con todo esto muy bien pues gracias a todos ustedes la verdad sí, sí como siempre muchas gracias por escucharnos y ya pues nos vemos en el próximo programa hasta la próxima Robianos hasta otra bueno hasta luego adiós Robianos Robianos Gracias.